Luego de la falla presentada este domingo 12 de septiembre en los sistemas de BBVA México, la cual dejó sin acceso a su dinero a más de 24 millones de clientes, el banco anunció compensaciones para todos los usuarios que se hayan visto afectados. De acuerdo con la firma, la bonificación se hará a través de puntos y será efectiva el próximo domingo 19 de septiembre. A través de su cuenta de Twitter, el banco informó que todas las compras que se realicen este domingo 19 de septiembre con tarjetas de crédito o débito darán un beneficio que se aplicará de manera automática a la cuenta. De acuerdo con la institución, las tarjetas de crédito físicas acumularán el doble de puntos en todas las compras del día, en tanto se acumulará el triple de puntos en todas las compras del día usando una tarjeta de crédito digital. La acumulación de puntos aplica en compras en una sola exhibición y compras a meses sin intereses. En el caso de tarjetas de débito, se recibirá una bonificación del 1% en todas las compras del día usando una tarjeta de débito física y una bonificación de 2% en todas las compras del día usando una tarjeta de débito digital.